Hola, les dije de dónde los pueden agarrar. Les voy a mandar este short. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó la cama. Miren, está bien frío afuera. Muy frío. No está de afuera, está de adentro. Ah, miren, los peces. Nunca les hemos presentado los peces. ¿Es nuestra pecera y el mío? Ah, sí, bueno, mira. Bueno, les voy a enseñar la cama. Ya nomás tenemos bien poquitos segundos. Y miren, así queda la cama. Lo pueden agarrar en las mueblerías. Son sillones camas. Y vamos a ir por Sebas, ya les dije, ¿verdad? En otro video. Bueno, comenten si a ustedes les gustan las plantas. Denle like y suscríbete.